... Y temprano, Nico, le preguntábamos a Cristian cómo estaba el sector de la legislatura. Sabemos que hay cortes en el día de hoy por la sesión de los convencionales constituyentes y allí está nuestro compañero en este momento. Cristian, te escuchamos. Es así, Nico, ya se hizo efectivo el corte por seguridad que realiza la policía de la provincia en calle Gorriti. Como ustedes están observando, ya está la valla colocada en calle Gorriti. Justo al ingreso principal de la legislatura de la provincia de Jujuy no se puede circular con vehículos. Lo que sí vamos a informar es que los peatones están pasando. Si venís caminando por el puente Gorriti, te dejan pasar hacia el lado de lo que es Independencia viniendo por la calle Gorriti. Si no, en vehículo obviamente no se puede circular. Están las vallas, está la policía. Así que todos van a circular por 19 de abril. También pueden doblar en Argañarás, subir por Independencia. Lo que sí no pueden cruzar por Gorriti porque en este sentido está el corte que estamos informando en estos momentos. Mucha presencia policial. Esto se debe a que, según manifestaron, se van a reunir algunas organizaciones sociales. Van a llegar acá para hacer su protesta por lo que se está tratando con respecto a la reforma parcial de la constitución de la provincia de Jujuy. Así que esta es la situación que se presenta con respecto al tránsito. Mucho más organizado que otras veces. En este sentido están avisados, dijeron con tiempo que estos cortes se iban a llevar a cabo. Y bueno, no notamos molestia en la gente como cuando fue la primera vez. Es como que ya están más acostumbrados quizás. Y bueno, la mayoría circula por otro lado. Y aparte solamente cortar Gorriti dejan los otros pasos habilitados. Así que en este sentido no es un caos vehicular, chicos. Así es, Cristian. Sí, como fue la primera vez que era todo un barullo, ¿no? Por todos lados, cortes por aquí, cortes por allá. La gente que estaba molesta. Y bueno, ahora como que se avisó con previa anticipación de varios días atrás. Creo que el sábado ya se ha estado publicando. Sí, sí, sí. En los medios de comunicación. Y bueno, en este caso ya es como que ya de a poquito también la gente se va acostumbrando. Hay un poco más de organización, sin duda. Va aceptando también. Sí, sí, que esto va a suceder por lo menos hasta que se dé a conocer y se apruebe la reforma, Cristian, de la Constitución. Con todos los puntos que se están tratando. Esto va a suceder semana tras semana hasta que esto, bueno, se apruebe. Pero sí, la gente, es cierto, de a poquito es como que, como dice Nico, se va acostumbrando un poco más, ¿no? Exactamente, se va acostumbrando más, está más organizado. Así que por eso no hay reclamos como cuando fue la primera vez. Y como ustedes están observando, ¿no? Los vehículos están circulando sin mayores complicaciones. Los que quieren pasar para el lado de Plaza Belgrano y vienen por Gorriti, tienen que girar en 19 de abril, tomar Argañarás, subir por Independencia. Y bueno, ya llegan hacia su lugar de destino, ¿no? Aquellos que quieren pasar hacia el otro lado. Por eso al cortar únicamente Gorriti está todo más organizado. Y en este sentido, bueno, el transitar vehicular es fluido, digamos. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Cristian, ¿esto se puede llegar a sumar a la movilización, a la marcha que van a hacer CEDEMC y ADEP en el día de hoy? También es probable. Así que en este sentido hay que recordar también que van a movilizar los docentes. Entonces, también como te decía hace rato, también por Calle Iguazú, quizás exista algún corte por el tema de la UTA. Bueno, son varios los cortes que va a haber en el día de hoy, me parece, por las distintas protestas, movilizaciones. Y bueno, también por el reclamo que tienen en UTA-Jujuy, una lista en particular, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, una jornada, un lunes, como decíamos, con mucho movimiento. Así que a tener mucha precaución y paciencia, sobre todo a la hora de ir al centro durante este lunes. Gracias, Cristian. Un abrazo. Hasta pronto. Nico, vamos a continuar nosotros con más información. Vamos a ir de nuevo a la...